NARCO MONTAÑA NARCO MONTAÑA NARCO MONTAÑA NARCO MONTAÑA Hola soy Anarco Montaña Hola soy Anarco Montaña El campeón máximo de Max Lucha Libre Y juntos somos Anarco Mujones Anarco Mujones Yes! Anarco Montaña Así es fanáticos El título máximo se queda en Rancagua Porque es de Rancagua Ciudad de Héroes Y para esto daremos un Super duper triple Torneo Dragon Ball Z Tenka Echi El cual es muy simple Dejamos el título, todos los luchadores de Max Lucha Libre Tendrán el placer de luchar por él Ganarco Montaña Y en confrontación Se corona el nuevo campeón máximo Así que Espero que ganiste vos Montaña Para que cuando yo vuelva Para que tengamos la revancha Si revancha Así que Toma Así que Vaca Andale Andale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!